¡Tranquilos! Si cerráis los ojos, desaparecerá. Hemos desarrollado los mejores sistemas de seguridad. Hemos introducido la tecnología más avanzada para reducir el consumo. Y hemos aplicado 100 años de experiencia en competición para ofrecer las máximas prestaciones. Para sentirlo, tendrás que probarlo. Nuevo Mercedes Clase C Blue Efficiency por 27.900 euros. Esto es mío. Bienvenido a la República Independiente, de la República Independiente de tu casa. No, no, no. Puedo. Que lo haga otro. Me hago caquita. ¡Eva! ¿Otra pesadilla de gorka? No, Secu. Esta noche cedo. ¿Cómo sabe la fecha del estreno? ¡Oye, intentad dormir ya! ¡Hombre, por Dios! Si Eva, Gorka, Edu, Yolanda y Secu quieren estar en el Saturday Night Live, se lo tendrán que ganar. Muy pronto, en 4. Escúchanos. Nos ha tocado. Y la verdad, todo se ve desde otro lado. Ahora el cuponazo de la ONCE viene con 9 millones de euros y 5 premios de 150.000. Cada viernes, más y más gente va a ver la vida desde el otro lado. Es imposible que tus vecinos te ayuden a conquistar a una chica. No, no es imposible. Imposible es encontrar a tu doble en el mundo. No, no es imposible. Imposible es que a Coca-Cola le quites el azúcar y mantenga su auténtico sabor. No es imposible. Coca-Cola Cero. Prueba que es posible. En Samsung nos movemos a la velocidad del futuro para ofrecerte la tecnología que necesitas con el diseño que mereces. Nuevo Samsung LS en cientos. Tecnología al servicio de tu tiempo. Pensaba hacerme un tratamiento blanqueante y quería pedirte consejo. Has hecho bien. Lo primero que haremos será un diagnóstico de tu estado bucal. Si todo es correcto, te recomiendo que utilices 15 días antes una pasta específica para dientes sensibles. ¿Para dientes sensibles? Sí. Muchas veces con el tratamiento los dientes se vuelven más sensibles a los alimentos fríos o calientes. Y después del tratamiento te recomiendo que se ensodine blanqueante para prolongar el efecto del blanqueamiento. Descubre 4.móvil. El nuevo portal de internet móvil. Los mejores vídeos. Las noticias más relevantes. Toda la programación a golpe de clic. Navega y disfruta con tu teléfono móvil. Desde donde quieras, cuando quieras. Recuerda, 4.móvil siempre va contigo. 5 nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo Mejor Actriz Principal y Mejor Actor Secundario. ¿Puedo pelear contra usted? Y perderá. La duda solo en cines. Pon en tu móvil Sweet About Me de Gabriela Chilmi. Envía Sweet al 7244 y disfruta del éxito del artista australiano. Recuerda Sweet al 7244. SEAT Sport. Una colección exclusiva de miniaturas de los coches de competición más emblemáticos de SEAT. Primera entrega por solo 2,99. Resérvala ya en tu kiosco. Entra en 4.com o envía enero al 7244 y podrás ganar nada menos que 1.000 euros al día. 2.500 euros a la semana y un premio final de 6.000 euros. Desearán liberar al oscuro. Sagas épicas. Por fin reunidas las grandes sagas de la literatura fantástica. Desde Dos Ríos por solo 2,99. Resérvala ya en tu kiosco. El single Tenía Tanto Quedarte de Nena a la Conte es ya un super éxito en descargas. Hazte con el tono enviando tanto al 7244. Este es el compromiso de Gallo. Una pasta siempre a punto. Porque no se pasa, no se pega y queda suelta. Pastas Gallo. Marca la diferencia. Este mes, accede al otro lado de WWW. Con el especial Backstage de la WW Magazine, descubre todo lo que ocurre fuera del cuadrilátero. No te confundas. Miren tu kiosco el especial de la WWW. Listerine Cuidado Total. Con 6 beneficios distintos para proteger tus dientes y tus encías. Cuidado Total. El Listerine más avanzado para la salud total de tu boca. Vive la emoción de las motos con GP Bikes 3D. Suscríbete ahora mismo y llévate este juego gratis. Cruce todo a 030 en vía alta motos al 5544. Mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven. Soy yo, Benjamin Button. ¡Es un niño! Quiero quedarme con esta imagen nuestra. Nos hemos encontrado en el medio. Con normas al respecto, puedes cambiar o no hacerlo. Nunca he dejado de amarte. El curioso caso de Benjamin Button. El proyecto insignia. Sea lo que sea, lo mantienen muy en secreto. No es como los demás coches. Comprobado. Puede leer las señales de tráfico. ¿Cómo es posible? Se adapta a todo tipo de condiciones. ¿Qué más podrá hacer? Enseguido. Coche de rayo en Europa 2009. Miles de kilómetros de viaje. Sé muy bien lo que pone y sé muy bien más o menos dónde voy. Cientos de paisajes. ¡Una Rusia! Un euro al día. Hambre, frío, miedo. Y millones de recuerdos en la mochila. ¡Muy nervioso! ¡Ya hay raza! ¡Ya, sí! Pekín Express. 32.000 personas inscritas al casting de la nueva edición. La verdadera aventura está en cuatro. ¿Qué pasaría si estuviera 21 días viviendo en la calle? Inhumano. 21 días, vividos y contados por Samantha Villar. Estreno el viernes a las 11 y cuarto de la noche en cuatro. En nombre del planeta queremos darte las gracias por elegir para tu cocina electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente. Electrolux. Electrolux. Thinking of you. Tranquila, nadie te molestará. Pensarán que vas a la limusina. Nadie creerá que un coche así solo cuesta 17.300 euros. Mitsubishi Lancer Sportback. Mitsubishi Driving Quality. ¡Ay! ¡Qué guapo mi nombre! Ven a Movistar. Llévate este Sony Ericsson Walkman y habla con otros Movistar hasta 12 semanas por 0 céntimos minuto. ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Nun pani depurado. ¡No! ¡No! No.